Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Cuando pico mi gitanas, yo en la verita de un río, cuando pico mi gitanas, yo en la verita de un río. Y yo cojo mi guitarra, acompaña de su palma, me canto el ritmo Juanito. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. De mi nuela, de mi nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. A quien la va a secar y ya no va. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Solo quiero que me quieras, solo quiero que me quieras y me sepas contente. Cuando yo estoy con mi niño y le entiendo su candela, yo le canto despacito, yo le canto despacito esa salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Oye que rico, que rico de Juanito, que bien te suena la salsa de la nuela. Así se toca compadre